Hola, soy Lina Gómez. Os voy a dar unas pinceladas de mi novela Invierno. Me ha llevado escribirla un año. Ha sido una experiencia fascinante. He querido destacar la sencillez de los acontecimientos y la humanidad de los personajes. La obra va dirigida hacia un vector sensible. La novela se desarrolla en una época muy dura en España, durante los años 60. Herminia, la protagonista, le toca vivir una adversidad muy ajena a lo que ella tenía proyectado en su vida. Se halla viviendo con su familia en un pueblo donde sola y tedio caciquismo y una hambruna desmedida. Se encuentra entre odios, bondades, amores y desamores. Pero su especial personalidad le hace luchar contra viento y marea, por la justicia, el buen hacer y la dignidad. Algo que hago referencia en la obra es una frase de cuatro palabras. El querer es poder y Herminia puede. Al final, con todos los avatares que le tocan vivir, puede con todo. Deseo que disfrutéis tanto al leerla como yo al escribirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!